este es la ultima parte del demo este es hasta que yo hasta que yo hasta que yo así que hay que jugar me gusta algunas monedas esas son mis monedas mas bien ven y por fin tiene un sentido lo que dices no vecino para ti porque porque estoy loco bueno ahora si lo tu monedas lo tu monedas por ti entiende como esta mire ok ya ya una fea no entiende vea la cinemática a ver que esta venida sin comentarios sin comentarios no 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 es por eso es por eso una piñata piñata ya dejen de hacer eso parecen idénticos parecen idénticos que cosas si son idénticos bueno da igual parecen salir ahí pero no lo son son idénticos una cosa diferente que está abajo está en el nivel máximo es bastante fuerte míralo ah no hace falta no 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 s ah no no Mira, ¿qué puedo sacar? Dice cada uno. Espero que no los gaste. No los gaste. ¿Sabes? ¿Qué puede ser muy útil? Tengo un sitio donde poder leer sobre la torreblanta y sonido. Creo que yo creo que es fácil, como un almaneque interactivo. Eso no nos vale. Lo que yo quería ver. ¿Qué pasó? A ver. Debe haber algo con... Esperen. Corte. Debe haber algo así. ¿Tiene lucro? ¿No es fácil?